Es la primera vez que yo piso un hombre como este señor. Aquí le traigo a estos dos tipos que han armado un escándalo, padre. Marcelo Chávez Herrera nació el 13 de marzo de 1911 en Tampico, el Alto Veracruz. En sus primeros años, Marcelo actuaba en solitario, hasta que, mientras se encontraba en Ciudad Juárez, Chihuahua, coincidió con Germán Valdés Tintán, quien le pidió se uniera a él y realizaran un dúo cómico. Pronto pudieron llevar su talento a la pantalla grande, donde destacaron en películas como El Hijo Desobediente, Con la Música por Dentro, La Marca del Zorrillo y Las Locuras de Tintán, entre muchas más. Fue el 14 de febrero de 1970 cuando se reportó la muerte de Marcelo, quien contaba con 58 años de edad, derivada de problemas con la diabetes que padecía. Esto provocó gran dolor en Tintán, quien siempre lo apoyó y lo quiso como a un hermano. Arránquese por favor con Chicory, Chicory Robbie. ¡Gracias! ¡Gracias!